Lección 1. Primera lección. La llegada. Primera parte. Me llamo Ramón Muñoz Alba. Soy español, pero vivo en Chile. Soy médico. Trabajo en un hospital de Santiago. Tengo 50 años. Ahora yo voy a España con mi familia. Vamos de vacaciones. Vamos en avión. Yo estoy al lado de Julia, mi mujer. Es española también. Tiene 44 años. Es profesora de francés. Detrás de Julia está Marisol, mi hija. Tiene 16 años. Quiere ser actriz. Al lado de Marisol está mi madre. Se llama Doña Cristina y tiene 72 años. Mi hijo Luis espera en el aeropuerto. Luis vive en Madrid. Es estudiante en la universidad. Tiene 21 años. Ah, por fin llegamos a Madrid. Segunda parte. En el control de pasaportes. Pasaporte, por favor, señor. Aquí tiene. Cuatro pasaportes. ¿Cuánto tiempo van a estar en España? Tres meses. Bien. Todo está en regla. Gracias. De nada. Adiós. En la aduana. ¿Cuántas maletas tienen ustedes, señor? Vamos a ver. Una maleta grande, dos pequeñas y tres bolsos de mano. ¿Tienen ustedes algo que declarar? Claro que no. No. Solo tenemos ropa y regalos. Encuentro con Luis. Hola, mamá. ¿Cómo estás? Estoy muy bien, hijo. ¿Qué tal, chico? Como siempre, padre. ¿Dónde están abuela y Marisol? Aquí estamos, Luisito. Hola, Luis. ¿Qué tal? Bueno, bueno. Vamos a tomar un taxi. En el taxi. ¿Taxi? ¿Taxi? Digan, señores. Hotel Cibeles, por favor. Muy bien, amigo. Voy a poner el equipaje en el maletero. Aquí estamos. Hotel Cibeles. Bien. ¿El taxímetro es correcto, naturalmente? Naturalmente, señor. Aquí tiene. Y 25 más de propina. Muchas gracias. Adiós, señores. Tercera parte. El señor Álvarez y el señor García. ¿Cómo se llama usted? Me llamo Pedro García. ¿Tiene usted pasaporte? Sí, tengo un pasaporte español. ¿Pero vive usted en España? No, no vivo en España. Vivo en Chile. ¿Va usted a España ahora? Sí, voy a España. Voy de vacaciones. En la aduana. ¿Qué tiene usted en la maleta grande? Solo tengo ropa. ¿Y en la maleta pequeña? ¿Qué tiene usted, señor? En la pequeña tengo regalos para mi familia. Está bien. Gracias. Adiós. Adiós. Enrique y Carmen. Hola, señorita. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias. ¿Y usted? Bien también. ¿Es usted español? Sí, soy español. Soy de Barcelona. ¿Y usted, señorita? Soy española también. Soy de Madrid. En taxi a Barajas. Señoritas, ¿van ustedes al aeropuerto? Sí, vamos al aeropuerto. Mi padre llega en avión. ¿Dónde vive su padre? Mi padre vive en Barcelona. ¿Cuánto tiempo va a estar en Madrid? Va a estar en Madrid un mes. ¿Cuánto tiempo va a estar en insistiendo?com. El aeropuerto? ¿Vale fresas? No, vamos a insistir. La aeropuerto. Emilia